Música Cuando vuelvo de morido de ver a mi país crucificado Estalla mi guitarra con un grito Hay que ser consecuente con la furia Escoger entre el viento O la veleta Patrón, tenga su sombra Guárdese sin salario Hoy no me dan las ganas de aguilarle los brazos América era joven todavía Yo quiero predicar que ahora es cierto Que todas sus palabras serán chispas Porque en su pipa comenzó el incendio que hoy arde en la tierra tuya y en la mía Música Pero el viento lo sabe Siembra su siembra unánime La desata de noche con los dedos del aire Su tránsito caliente le deshace los límites Sí, se acuerda la alzoila de Morales ¿La tituna? Sí, la misma Si habrá visto el cielo de espaldota, che compadre Le dio sin desperdicio Le volvió los gemidos en nombre del amor ¡Bringo de mierda! Empezar la podrida ¡Eso! Empezar la podrida porque yo ya no llego ni con la lengua afuera Si no pienso otra cosa es en el sal de la vida Aquí y ahora mismo digo Sin dar más vueltas Asumiendo la bronca que no hace cada día Y sale por sus ojos con el síguero junco de un niño abandonado Que ha visto un dios de sal Pero lejos y solo Y yo Que tengo sitio de laurel en mi pueblo Mientras esto no cambie Veo Y canto con todos Hay que encontrar la forma de dárselas con todos Porque a mí Ya no me alegran con otras pirinas ¿Pero qué hacer hermano debajo de la lluvia? Con un desopinante Y pector de cornizas Yo peatón Culpable de ser la muchedumbre Yo mismísima culpa Empiece por los no más pequeños No a la pequeña burla que casi ni se siente No a los legales prosperamente oscuros ¡Pruébe compadre! ¡Pruébe! ¡Anímese! ¡Pruébe! 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 ¡Pruébe